Y de blanco, ligeramente hablando, son dos equipos muy competitivos, dos equipos bravos, dos equipos fuertes, con Orlando Vega, el Capi, la Mica. Mojándome ahí un poquito pues, ya que les gusta que me moje, que les tire mis recomendados. Gol de Cocornal, sí señor. Ay, el embate. Chalon. Ay. Ay. Pasan muchos equipos, con falta que entre, el que va a entrar, sacan al que no es. Estamos 1-0, gana Cocornal, está buenísimo. Ay, ay, ay. Dale. Un lazo de palita. Bien archero. Bien archero. El May. Todo bien. Gol. Gol. Ay, ay, ay. Gol de palita, 2-1. Raúl Lezile. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, sube a hacer eso que le va a tocar. Tan loco. Dos de Colonia Cocornal. Ay, se los ganaron. Ay, se los ganaron. 3-2. Bueno. Ay, ay, ay. Atajada Ota. Falta poquito. Final del partido. Triunfo de Cocornal sobre Robles y Lele.